Oye, yo soy Ben Sánchez, la chica de Ají, Ají, Ají. Y la chica también de Sol de Purgatorio. Y la chica también de M93. Ahí la multiuso, la utility de M93, digo, de Next TV. Ahí está en todos lados. La chica, digo, que está dispuesta a hacer un PlayStation. Y Cafu Banton, la controle. Oh, my God. Oye, todo eso. Ah, volviendo al tema. Yo, mira, ¿sabes qué me pasa? Que aquí hay una línea bastante, una línea bastante alta. Aquí hay una línea bastante, una línea bastante alta. Porque, ojo, yo amo a Cafu. Yo lo he dicho así. Yo amo a Cafu. Yo amaría trabajar en lo que sea. En lo que me ponga a ser Cafu, yo lo hago. En lo que me ponga a ser Cafu, yo lo hago. Y yo y Montana también. No, yo y Montana es Heidi. Ah, yo y Montana es tuyo. Cafu es mío. Ah, no, 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 porque imagínate, hay una letra de que, a mí me gusta, o sea, de que ese huevo quiere sal. Ese tipo de líneas. A mí me encanta la música de Cafu. Pero en lo que me ponga a ser Cafu, yo lo hago. Aquí hay una línea bastante, una línea bastante ancha. Cafu es mío. Ese huevo quiere sal. Ese huevo quiere sal. Lo que me ponga a ser Cafu, yo lo hago. Mami, es que yo no sé cómo es que te... Ay, chica, retirar esa vaina, es el sueño de cualquiera mujer. Porque Josibel dice que está dispuesta a hacer todo lo que Cafu lo mande. Ella ha perdido la juventud. Por la vida. Ay, no. Bueno, pues, lo que pasa es que de repente ella está blanquita y aquello está negro y es una línea ancha y se la entoja. Señores, no adivinen qué. Hicimos, hicimos, hicimos algunos ejemplos. De algunas cosas que Cafu Banton debería mandar a hacer a Josibel Sánchez. A ver si lo hace. Vamos a ver la primera imagen de Josibel. Señores, cortando monte. Porque como ella dice, que ella va a hacer lo que Cafu mandó a la mande. Si Cafu le dice, Josibel va a cortar hierba. Ella lo corta. Tienes que hacerlo. Corta la hierba. Tienes que hacerlo. ¿Te imaginas? Eso va a ser algo épico, mi amor. Fino. Y eso no es todo, mi amor. Hice otra, mi alma. Hice la tarea. ¡Ñao! Que vaya a putear a la calle. ¡Oh, my God! Venga a putear. Que Cafu la manda a putear que vaya. ¿Mana, pero ese outfit está? Una puta fina. No, mana. Una puta fina 21. El puto es que ella dice que está dispuesta. Se lo que Cafu diga. ¿Qué pute? ¿Qué pute? ¿Qué pute? ¡Oh, my God! Un rato. Franklin. Y no termina, mana, porque busqué otras ideas, mana. ¡Que me limpie el baño, mana! Es odioso y tedioso y paré el baño. Sí, señor. ¿Me entiendes? A mí lo que me gusta es que tú tienes una mente bien, bien limpia. Tú le pusiste a hacer puros oficios de trabajo manuales. Y a mí tú me dices que Cafu dice. Cafu dice. Cafu dice que recoja la basura de Josibel y chequeenle, mi amor. Una hormiguita más de aseo. Y ojo, ella no puede decir que no, ni que Twitter y que Franklin siempre, porque tú dijiste que iba a ser lo que Cafu dice. Y esto se llama Cafu dice. ¿Por qué? Porque yo amo a Cafu, mula. Cafu la mandó a mover a traficar. Ella va a traficar de mula, mana. Es que me revuelco. Oye, pero la maldad que sale por los poros, Franklin.